Mafalda Mafalda no es una tira, Mafalda es un universo. Vivo con estos personajes, viéndolos desde que tengo siete años. Esto es lo que tiene esta Mafalda. Tiene muchas capas. Entonces se permite muchas lecturas a lo largo de la vida. Es maravillosa. Kino se arregla con poco. Bueno, poco. Enorme talento. Es como si Mafalda en estos años ha tomado una vida propia que yo no la manejo tampoco, ¿no? Se encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodomésticos. No funcionó. Entonces lo llamé a Kino y le expliqué. Bueno, es tuyo. Hacé lo que quieras con esto. Vaya, se lo hizo. A medida que la va dibujando, la va encontrando. Rompió la manera en que leemos historietas. Hay gente que hizo eso en pintura. Se llama Picasso. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Kino era feminista. Es una nena, pero al mismo tiempo tiene una cabeza muy adulta, ¿no? Es la que pone nervioso a los padres. Es el mundo de la infancia mirando a los adultos, ¿no? Habían muchas cosas que me encantaban y me llegaban así al corazón. Y de Mafalda la sensibilidad social me parece que nos entró por todos lados. Se cuestiona todo. Triunfó en el mundo porque nos habla de nosotros. Todos nos vemos en el espejo cuando miramos estos personajes. Y la verdad que es un placer de leerlo. Mafalda es eterna. Fue descubrí un mundo que jamás se me había ocurrido a mí. Es nuestro mundo. Es el universo de Mafalda, ¿no? Es el universo de Mafalda, ¿no? Amén, der��timos el mundo. También omnipotent. Si resp Syria siempre y hace mucho temprano fully, aunque lo الب 1974 te supera las ganas de aquí Coke y esto. nuevamente via los dos Pro workos.